Bueno Robert, ¿preparado para subir al ring en Barranquilla y continuar ampliando su invicto? Claro, casi se la deduque a usted el invicto. Estamos bien preparados para esta pelea. Sí, vamos a dar un buen espectáculo para que la gente vaya. De una dinastía de campeones, de Miguel Barrera, de Ronald Barrera, de Ennis, ¿a seguir con esos triunfos? La verdad es que sí, en mi mente siempre ha sido seguir adelante, como mi hermano, porque siempre lo llevo con mi gente. Y como debe ser campeón mundial, que eso es la meta de todo goceador, desde que se propone llegar a esto, es ser campeón mundial y ese es mi meta. ¿Sus hermanos le dan consejos? La verdad es que sí, me dicen que eche para adelante, que siga, que tengo madera y la verdad es que sí, le hago consejos y voy para adelante porque sé que tengo madera para llegar. Usted venía de una excelente carrera aficionada, ¿ya era el tiempo de saltar? La verdad sí, ya me sentía suficiente, estaba en la selección Colombia y dije me voy porque voy a saltar y me vine, quería salir a su futuro. Bueno, muchos éxitos y venezianas. Gracias a ti.